Comisión de seguimiento y observatorio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son las novedades que hoy ha anunciado el presidente de la Generalitat para hacer precisamente ese seguimiento de cómo se está produciendo la vacunación en la Comunidad Valenciana y los efectos que pueda tener la vacunación en la ciudadanía. Es uno de los titulares que nos deja la jornada, se lo vamos a contar en este informativo, pero este martes nos deja otras imágenes, otras historias que ya les contamos. Comenzamos, ¿qué tal día? El sector de l'oci nocturna acampa en front de la Generalitat Valenciana después de más de 13 mesos tancats. L'objectiu, que les ajudes a pleguen als empresaris. Molt pendents de la vacunació, demà arriben a Espanya les primeres 300.000 dosis de Janssen, que només necesita d'una dosi. I en esports molt pendents del basquet femení continuen les celebracions de l'equip femení del València basquet, després de guanyar l'Eurocup Women. Comencem una comisionalitzada a través de enquestes, els efectes, posibles fallades també i la capacitat de prevenció i immunització de les vacunes contra la Covid. Per altra banda, es crearà un observatori permanent de ciència de dades per a replegar la informació relacionada amb el coronavirus i el post-Covid en tota la comunitat valenciana. Així ho ha assegurat avui el president de la Generalitat, Ximó Puig, que ha mantingut dues reunions relacionades amb programes d'investigació Covid que impulsa el govern valencià. Hem posat en marxa aquesta comissió de vacunació per tal d'analitzar tots els efectes que ha tingut la vacunació, que està tenint la vacunació, els problemes, els fallos que puguen haver de vacunació i també saber fins a on arriba la capacitat de prevenció de la vacuna. I en aquest sentit del que es tracta és de sumar totes les sinergies possibles en tots els equips d'investigadors que existeixen, d'investigadors, de centres associats als hospitals que tenim en tota la comunitat valenciana. El sector de l'oci nocturn acampa enfront de la Generalitat valenciana després de més de 13 mesos tancats. La coordinadora empresarial dosi i hosteleria de la comunitat ha impulsat esta acampada amb l'objectiu de que les ajudes a pleguen als empresaris que es troben en una situació molt greu. A día de hoy, 13 de abril, la realidad es que las ayudas siguen sin llegar. Seguimos sin cobrar las ayudas, digo ayudas que realmente no lo son, porque nosotros no estamos pidiendo subvenciones. Nosotros tenemos negocios que nos han cerrado. Bajo esta acampada que iniciamos hoy, con una denominación, que son 13 meses, son los que llevamos desde marzo del año pasado, con 13 tiendas, 13 días y 13 horas. Hoy en Setalía queremos conocer más detalles del funcionamiento de la aceleradora de empresas valencianas. Hablamos de Lanzadera. Está con nosotros Ismael Valero, responsable de Lanzadera Corporate. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos esa colaboración tan importante, uno de los objetivos prioritarios ahora mismo de Lanzadera, es la colaboración con grandes corporaciones. ¿Cómo se está haciendo? ¿Cuál es el objetivo? Pues mira, llevamos cinco años trabajando aquí en Lanzadera, la aceleradora de Juan Roch, que estamos dentro de marina de empresas, trabajando con grandes corporaciones para poder aprovechar todas las energías que también hay con las startups. Aquí estamos viendo que los beneficios son mutuos. Las corporaciones obtienen innovación disruptiva, obtienen muchísima velocidad también que les proporcionan las startups y, por su lado, las startups obtienen conocimiento y acceso a grandes clientes que son estas corporaciones. Entonces, es algo que estamos viendo que tiene mucho sentido para ambos lados y que seguimos impulsando dentro de marina de empresas. Bueno, pues importante, sin duda, esta colaboración. Hablamos también de acuerdos Space y, en este caso, debemos avanzar que Amadeus y Lanzadera han firmado recientemente un acuerdo global, en este caso, para impulsar a las startups del sector de los viajes. Exacto. Dentro de Lanzadera tenemos un área que llamamos Space, donde grandes corporaciones dan mentoría, formación y acceso a tecnología a nuestras empresas, a nuestras startups. En este ámbito hemos llegado a un acuerdo con Amadeus, justamente para que puedan dar soporte a un sector, pues bueno, tan mermado como es el sector del turismo y también tan fuerte y con una gran presencia dentro de la comunidad valenciana. Entonces, ya hemos empezado a trabajar de la mano de Amadeus con sus técnicos, sus profesionales, que están dando este soporte con mentorías uno a uno, también dando acceso a tecnología de Amadeus, que es muy complicado de acceder, pues a todas nuestras startups que son del sector del turismo. La verdad es que estamos muy contentos. Las empresas, en este sentido, queríamos preguntarle, de la aceleradora podrán tener acceso, a la tecnología y a los especialistas de esta multinacional tecnológica. ¿Todo un logro? Eso es. Como te decía, estamos muy, muy contentos. Tener acceso a profesionales de Amadeus para poder, oye, compartir con ellos dudas, compartir con ellos problemas que están teniendo las startups, pues la verdad es que entendemos que tiene muchísimo valor. Y en estas primeras semanas de trabajo conjunto entre Amadeus y nuestras startups lo estamos viendo. Aquí dentro de Space, pues acaba de decir que no solo con Amadeus trabajamos, también trabajamos con otras grandes corporaciones como puede ser Facebook, IBM, que también dan soporte a nuestras startups, donde ellas son especialistas. ¿Qué mejor que especialistas de Facebook para poder contarte cómo poder hacer una mejor campaña dentro de las redes sociales de Facebook o incluso de Instagram? Y hoy saltaba la noticia. Queremos confirmar ese dato. Hub de innovación en salud también para impulsar este sector. Aquí hablamos de Acuerdos Corporate. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y sobre todo, esta gran novedad que hoy se ha dado a conocer. Innovación en salud. Justo. El sector de salud para nosotros es muy, muy importante. Llevamos ya casi tres años trabajando con empresas como Rivera Salud o con la farmacéutica Janssen, que es la farmacéutica de Janssen & Janssen, trabajando junto con emprendedores, tratando de aportar innovación dentro de estas grandes compañías. De este trabajo, de toda esta colaboración que hemos tenido, pues hoy ha nacido y hemos dado a conocer el Hub de Salud, donde de la mano de Rivera Salud, Janssen y otras compañías como puede ser SGS, Metronic, Siemens, Amazon Alexa e IBM, pues vamos a impulsar proyectos innovadores dando muchísimo más valor al emprendedor que se pueda unir con nosotros. Así que estamos muy contentos porque entendemos que vamos a aportar más valor a los emprendedores y vamos a poder desarrollar proyectos de innovación con muchísima más tecnología y con muchísimo más conocimiento. Bueno, pues así es la hoja de ruta de Lanzadera. Ismael Valeros, el responsable de Lanzadera Corporate, gracias por habernos atendido en directo. Enhorabuena por ese gran proyecto que seguiremos pulsando desde esta casa. Cuídese, buenas tardes. Muchas gracias. La arribada de Janssen al programa de las vacunas obría una nueva vía de vacunación en España. Han enviado la redacción de Setele Valencia. El nostre compañía Didac Rochens explica 15 grupos de población REV en esta vacuna. Bona vesprada, Sílvia. Així és. Actualment, una de les preguntes que més es repetís la ciutadania després de l'augment del ritme de vacunació és quina dosi em tocarà a mi de quina vacuna? Actualment, Sanitat ha establit uns protocols que marquen segons quina franxa d'edat rebran una vacuna o una altra. Sanitat ha decidit destinar els vials de Pfizer i Moderna per a la població de més de 80 anys, els quals es troben en el període final de la seua immunització. D'altra banda, la nova vacuna de Janssen serà destinada al grup entre 70 i 79 anys, degut a que es tracta d'un vaccí monodosi, el que suposarà una immunització més ràpida. Finalment, la quarta vacuna disponible, la d'AstraZeneca, es destinarà al grup de població entre 60 i 69 anys. Cal destacar que este protocol es tracta de forma temporal, degut a que una vegada finalitzat el procés, les dosis tant de Pfizer com de Moderna seran repartides en els altres grups d'edat. D'esta forma, Sanitat espera que la ciutadania confia en les quatre vacunes que es troben actualment disponibles i puguem continuar amb el mateix ritme de vacunació que ens està portant a xifres rècords dia a dia. I ara què passarà amb els vacunats a AstraZeneca? És la qüestió que planteja el col·lectiu inoculat amb la dosis britànica. Ara, Sanitat reserva esta vacuna només per als majors de 60 anys. D'esta manera, aquells que han rebut la primera dosi no podran rebre la segona. La suspensió de la vacunació a AstraZeneca en menys de 60 anys deixa treballadors essencials sense vacunar, però també deixa en l'aire al personal docent i als policies que ja van rebre la primera dosi. Quasi 300.000 valencians s'han vacunat amb AstraZeneca i no podran rebre la segona dosi d'aquesta marca. I que, prèviament, se debe de informar, sempre respaldado con información sanitaria. A día de hoy no lo tenemos por parte de la Consellería, ni de Sanidad, ni de Educación, y echamos en falta esta transparencia y estas decisiones. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha proposat donar per descoptada la vacunació d'aquestes persones amb tan sols una inyecció. Cualquier paciente que le dicen que con parte de un tratamiento ya tiene una gran protección, entendemos que desde el punto de vista sanitario no es serio. Una altra de les solucions que s'està estudiant es suministrar la segona dosi d'una altra marca, combinant medicaments. Una alternativa que desaconsella la Organització Mundial de la Salud. Y no sabemos si base a este tipo de vacuna o, como dijeron hace poco, nos iban a introducir otro tipo de vacuna, con lo cual a mí eso me da señal de decir, bueno, no me des más miedo, ya está bien. O sea, no voy combinando medicamentos, ¿vale? Pues entonces yo entiendo, no soy experto, pero ya con mirar distintas vacunas habrá que esperar, pero nos parece una solución muy lógica. La primera campaña de la vacunación a docents y policías ha tancat amb un 10% d'absentisme. Desde el sindicat temen que, davant la incertesa, crezca el rebuig a la vacuna. Hoy pulsamos también las empresas tecnológicas. Lo hacemos con José Sala, ex socio, director de Estratesis y responsable de la oficina de Valencia. Señor Sala, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos una compañía nativa digital, ahora con sede en Valencia y que se posiciona como half entre Europa y Latinoamérica. ¿Cuál es ahora mismo la labor en el mercado valenciano importante? Bueno, somos una empresa con más de 25 años ya, con casi 25 años de historia, mejor dicho. Digamos, no nacimos en Valencia, pero desde el 2005 estamos operando en Valencia. La empresa es de Capital Español y somos una consultora de procesos y tecnología. Nuestro objetivo es dar soluciones a nuestros clientes, digamos, que les permitan, digamos, soluciones basadas en tecnología principalmente, que les permitan optimizar sus procesos o mejorar su toma de decisiones o abrir incluso nuevos canales de venta para abrir mercado, etc. Bueno, somos a nivel global alrededor de mil profesionales. En Valencia somos alrededor de, pues, representamos el 5% del negocio global de la compañía. Tenemos nosotros sedes tanto en España como en Portugal, en Brasil, Colombia, México, la verdad es que Argentina, estamos en bastantes países donde hemos ido creciendo durante todos estos años. Y, bueno, en Valencia estamos hablando de alrededor de más de unos 30 clientes y alrededor de 50 profesionales que estamos trabajando desde hace ya unos cuantos años. Las expectativas en este aspecto son positivas. Se espera crecer un 50% en el mercado valenciano en 2023. Datos que se reciben con optimismo para la situación que estamos viviendo. ¿Dónde está la clave del éxito? Bueno, la verdad es que somos un sector privilegiado. Estamos ahora cerrando nuestro... Este plan que dicen de crecimiento del 50% es nuestro plan de negocio para los próximos tres años. Esperamos que ceden estos tres años ese 50%. Llegaríamos a una cifra de facturación global del grupo en unos 100 millones de euros. La verdad es que supondría un crecimiento pasar de 1.000 empleados a prácticamente 1.500 porque nosotros nos dedicamos a hacer servicios profesionales. O sea, es decir, son personas las que llevan a cabo este trabajo. Con lo cual, pues bueno, es... Las claves de nuestro éxito. Bueno, pues al final nuestra presencia internacional, donde nos hemos ido colocando, la experiencia que hemos ido adquiriendo nos permiten hacer una especie de puente entre empresas europeas que quieren trabajar en América, por ejemplo, y empresas americanas que quieren abrir y hacer negocios en Europa. A estas empresas que las acompañamos de un sitio a otro, también les aportamos una serie de soluciones que hemos ido construyendo a lo largo de los años que complementan otras soluciones de mercado y que les permiten tener un valor diferencial para hacer frente a las exigencias del negocio que cada vez son mayores. Una apuesta por la tecnología, una apuesta por la digitalización en tiempos de crisis. Es decir, que ahí se ha demostrado que más que nunca la tecnología es necesaria para combatir una situación como la de la pandemia. Exactamente. El 2020 ha sido un año que no hemos tenido un año igual. Vamos, no conozco a nadie de nuestra generación que haya tenido un año como este. Espero que no volvamos a tener un año igual. Ha sido un año muy duro en lo personal, en lo profesional, económicamente, etcétera. O sea, hay muchas empresas que están sufriendo, pero ha servido este año seguramente para acelerar la digitalización de muchas empresas. O sea, ha servido para darnos cuenta que podemos recibir clases en remoto, que podemos hacer proyectos en remoto. O sea, hemos aprendido, digamos, hemos hecho un intensivo de digitalización, por así decirlo. Y eso nos ha abierto una serie de puertas y una serie de oportunidades. ¿Hemos podido crecer? Sí, hemos podido crecer. Un crecimiento pequeño, pero también es que estamos un sector privilegiado por la situación. O sea, es decir, la pandemia ha favorecido a sectores como el nuestro. Muy bien. Pues socio director de Estratesi y responsable de la oficina de Valencia, gracias, José Sala, por atendernos y por darnos esta radiografía de cómo espera esta compañía nativa digital crecer en los próximos años en el mercado valenciano. Cuídese, buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Este en Jamol Pendens del Sport y, como no, del básquet femení. Sergio Ferris, buenas tardes. Continúen las celebraciones. Así es, Sibla. El domingo pasado, el Valencia básquet femení fue historia ganando su primer título. Pues bien, hasta hoy continúen las celebraciones, esta vez con las instituciones y con el público. Después de conseguir el Eurocup Women en el último segundo, el Valencia básquet femení ha celebrado hoy el seu título con las instituciones valencianas y, sobre todo, con la afición. Un título que muestra el buen trabajo y la buena temporada que están realizando tanto Rubén Burgos como los jugadores del Conjunta Aroncha. Realmente estoy muy orgulloso de la apuesta de nuestro club, de que han confiado en este staff técnico para recorrer esta parte del camino y que podamos ayudar a las jugadoras a que mejoren, a que consigan sus logros y a ver si nuestra afición, pues, seguimos dándole alegrías en forma de crecimiento, en forma de jugar finales y, seguramente, antes o después, esperemos también poder aportar títulos. Para atrapar la creula protagonista, el Valencia básquet masculí. En aquel caso, se queda fuera de los play-offs del Euroleague con un balance de 19 victorias y 10 derrotas y después de la victoria del Zenitair contra el Panathinaikos. El primer pas estaba fet. Los hombres de Ponce Arnau guañaron al Bascónia por 86-81 en un partido de poder a poder donde la igualdad va a regnar hasta el último segundo. El segundo pas era esperar una derrota del Real Madrid y Zenit. Finalmente, los dos equipos valen conseguir los respectivos triunfos, propiciando así la eliminación del Valencia básquet de la fase final de la Turquís Airlines Euroleague. El conjunto de Aronja finaliza esta fase regular en la novena posición, con un balance de 19 victorias y 15 derrotas. Més cosas. La Lliga anunció los horarios de las jornadas 35 y 36, jornadas que aspiren a tener público en las graderías. Javier Tebas va a disarcar hace un mes que espera que la situación epidemiológica del momento permita que miles de aficionados tornen a los estadios para animar a sus equipos en las rectas finales del campeonato. Pero a mitjans de maig podría haber aficionados en las graderías, pero está por ver de qué percentaje podríamos estar hablando. En este caso, el Valencia podría gaudir de la asistencia de los aficionados para los partidos contra el Valladolid y el Eibar, mientras que el Levant podría jugar en público contra el Barcelona y el Cádiz. Y eso es todo por hoy. Si nos tornaremos en demá a Més Actualidad Esportiva y continuaremos informando sobre la celebración del Valencia-Basquet Femení. Muy bien, gracias, Sergio. Fins demá, buena vesprada. Aprendents también de la información meteorológica. Dimecres per el matí tindrem un començament del dia amb molta presència de núvols que no deixaran brillar per complet el sol en gran part de la comunitat, a excepció d'algunes comarques del nord. Les temperatures mínimes se situaran entre 5 graus de Morella i els 12 d'Alacant. Per la vesprada, les formacions de núvols continuaran guanyant terreny e inclús deixaran algunes precipitacions en la província d'Alacant. Pel que fa a les temperatures màximes, es trobaran entre els 15 graus de Morella i els 18 d'Alacant. Per als 3 dies següents, les precipitacions començaran sent la tònica durant dijous i divendres, deixant plutges en les comarques centrals els dos dies i en gran part del territori. La situació millorarà dissabte, quan el sol tornarà a fer aparició acompanyat de la pujada de les temperatures. Así terminamos, recordándoles que pueden seguir informándose en Radio 7 y en nuestro digital. Gracias por estar ahí en unos momentos. Comienza Agora, hoy con una invitada especial. i Gracias por ver el video.